1, 2, 3 Por precaución, los niños, al asiento de atrás Seguimos jugando Lore, Roque, me gusta La nena quiere la mema, la mema le voy a dar La nena quiere la mema, la mema le voy a dar Toma la mema, toma la mema, toma la mema, me-me-me-mema Si no te la tomas toda te voy a dar cha-cha la cola Toma la mema, tómalas toda, tómalas to-to-to-toda Toma la mema, tómalas toda, te voy a dar cha-cha la cola Cola, cha-cha-cha-cha-cha-cha-chala co-co-co-co-cola La nena esta grandecita pa' seguir con el chufete Suelta el pete, suelta el pete, suelta el pete, pete-pete-pete Toma la mema, tómalas toda, tómalas to-to-to-toda Un, dos, tres. Y si te gusta, te gusta. Oye, súbele el volumen. Lore, Roque, me gusta. Sacúdelo, to, 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 to. Y choca pa' acá, y choca pa' allá. Y choca, y choca, y choca y baja. Y choca lo to, y choca lo to. Y choca, y choca, y choca el to, to. Sacúdelo, to, sacúdelo, to. Sacúdelo, to, 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 to. DJ sube el volumen, que las atrevidas no se acuerden lento. Pido a los nenes que no se pongan violentos. Si esto es para, dale hasta abajo, lento, lento. Dale hasta abajo, lento, lento. Dale hasta abajo, lento, lento. Dale hasta abajo, dale hasta abajo, dale hasta abajo, lento. Sacúdelo, to, 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 to. Y choca lo to, 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 to. Sacúdelo, to, 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 to. Y choca lo to, 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 to. Seguimos bailando, seguimos mostrando. Mostrando que somos las nenas las que estamos al mando Seguimos bailando, seguimos mostrando Que somos nosotras las que estamos al mando Y choca pa' acá, y choca pa' allá Y choca, y choca, y choca y baja Y choca los dos, y choca los dos Y choca, y choca, y choca el toto Llegaron los que controlan el área Lore y Roque Somos el futuro Enfim Gracias por ver el video.